Yo quiero ser como Jesús Debe ser la meta de todo cristiano Ser cristiano no es ir a la iglesia Porque ir al hospital no me hace doctor Ir al taller no me hace mecánico Ir a una escuela no me hace ser profesor Pues venir a una iglesia no me hace que yo sea cristiano Estás muy equivocado si piensas que ser cristiano es venir a una iglesia No que yo tenga una Biblia y la pongo debajo del brazo y la uso como desodorante Eso tampoco me hace ser cristiano Según lo que dice mi Biblia ser cristiano Es ser como Jesús Y si hay alguna meta O si hay alguien un ejemplo que seguir La gente tiene que fijar Y dice mi Biblia poner los ojos en Jesús Quien es el autor y el consumador de nuestra fe Diga conmigo yo quiero ser como Jesús Vea conmigo su Biblia si tiene una Primera de Corintios capítulo 11 Primera de Corintios capítulo 11 Vamos a leer el versículo 1 Dice Sé imitadores de mí Lo dice un hombre que imitaba a Jesús Y seguía a Jesús Pablo dice Sean imitadores de mí como yo lo soy De Jesús O de Cristo Por eso le preguntaba Si usted es cristiano Porque si es cristiano Usted tiene que imitar la vida de Jesús De Cristo Usted tiene que tomar su ejemplo Tomar su vida Y entonces seguir cada enseñanza de Jesús Porque usted es un seguidor de Jesús Y alguien Alguien que sigue a Jesús Puede tener Puede tener el valor Y puede tener la valentía de decir Veanme a mí Porque Lo que van a ver en mí Va a ser el reflejo de lo que Jesús es en mí Hoy lamentablemente se ha perdido la imagen de Jesús en la iglesia En los creyentes Los creyentes se parecen a cualquier otra cosa Las iglesias se parecen a cualquier otra cosa Pero no No se parecen a Jesús Quien es el fundador de la iglesia Por eso si en algo debemos empeñarnos En imitar Su amor Su misericordia Su ternura Usted tiene que parecerse a Jesús cada día Que usted diga ¿Cómo respondería Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? Si yo estoy pasando una situación ¿Qué diría Jesús en este momento? Dice mi Biblia también en Filipenses capítulo 3 Verso 7 17 perdón Filipenses 3 17 Léanlo conmigo rápidamente Y en esto En esto consiste el Evangelio En esto consiste el cristianismo Hermano Sed imitadores de mí Vuelve a decir Pablo Y mirá los que así se conducen Los que tienen el reflejo Y tienen la imagen de Jesús en su vida Los que así se conducen según el ejemplo Que tenéis de nosotros Especialmente el ejemplo de Jesús Quiero decirle algo iglesia preciosa Todo esto del cristianismo No es otra cosa Que cada día Parecernos a Jesús ¿Se acuerdan que Pedro Cuando intentó negar a Jesús Y alguien le dijo Tú eres uno de los que andaba con Jesús Él dijo No Yo no soy Y luego le volvieron a decir Si tú eres Yo te vi con Jesús No Yo no soy No conozco a ese hombre Se lo juro por este puño de cruce Que jamás en mi vida He visto a Jesús Y el tercero que le preguntó Le dijo Le dijo Tú eres Tú eres Tú eres de los de Jesús Porque tú hablas como Él Tú actúas como Él Fíjese que Una de las metas que debes tener Es que Jesús se salga Se te salga sin tú Darte cuenta Sin hacer ningún esfuerzo Que tú estés en un lugar Y cuando hable La gente se dé cuenta Que tú eres Un hijo de Dios Lavado y redimido Por la sangre de Cristo Porque tu forma de hablar Tu forma de responder Tu forma de vivir Te delata De quien tú eres Hijo Ahora bien ¿Cómo empezamos? A ser como Jesús ¿Cómo hacer para parecernos a Él? Hay tantas cosas Que podemos leer en la Biblia Acerca de nuestro Señor Jesús Y usted dice No sé por dónde empezar Tal vez me falta mucho Tal vez no No tengo idea Pero yo quiero hablarles De cinco cualidades Cinco cualidades de Jesús Que debemos tenerla nosotros Como cristianos Como iglesia ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque se parecían a Jesús Quiero que oye conmigo Al libro de los Hechos Capítulo 11-26 Fue la primera vez Que a la iglesia Se les llamó Se les dio el nombre De cristianos Cristianos Y se congregaron allí Todo un año Con la iglesia Y enseñaron a mucha gente Y a los discípulos Se les llamó Se les llamó Por primera vez ¿Cómo? ¿Cómo? Cristiano ¿Por qué se les llama cristiano? Porque lo más parecido a Cristo Eran ellos Porque cuando lo veían a ellos Podían acordarse De que hubo un hombre Que caminó Por las calles de Galilea Que se parecía A ellos Y déjeme decirle algo Hasta que usted No se parezca a Jesús Su familia No va a querer nada Con Jesús Porque usted puede ser El instrumento Más poderoso Para que su familia Se convierta a Cristo O puede ser El instrumento Del diablo Para que su familia Se aleje Y se decepcione De ese Cristo Que tú dices Profesar Ok Cinco cualidades Cinco cosas Que usted tiene que tomar De mi Señor Jesús Son muchas más Son muchas más Pero Yo tengo la meta Como dice mi Biblia De parecerme a Él Y de con Con la ayuda Del Espíritu Santo Cristo Sea formado En cada uno De vosotros Por eso Pablo dijo Hasta que vuelvo a tener O sufrir Dolores De parto Hasta que Cristo Sea formado En ti En ti Diga conmigo Yo quiero ser Como mi Jesús Yo quiero ser Como Él Ok Número uno Si tú quieres Parecerte a Jesús Si tú quieres Si tú quieres ser Como Jesús Nunca dejes Que tu corazón Se enaltezca Por los reconocimientos Que recibes Por los aplausos Que te dan Porque los mismos Porque los mismos Que le gritaban A Jesús Osana Al hijo de David Fueron los mismos Que gritaron Crucifíquele Si algo yo aprendo De Jesús Es que nunca Permitió Que títulos Que reconocimientos Que nombres Dice mi Biblia En un punto De los evangelios Dice Que intentaron Ponerlo como rey Que intentaron Hacerlo rey Y Él rápidamente Se escabulló Y se Se les perdió De la vista Hoy la gente Tiene hambre Y sed de reconocimiento Hoy la gente Quiere títulos Quiere nombres Hoy la gente Quiere que Que la gente Le aplauda Y yo aprendo De mi Jesús Que Él nunca Estuvo interesado En los reconocimientos En los aplausos Si vas a hacer algo Hazlo Porque Quieres hacerlo Si quieres ayudar A la gente Ayúdala Pero no esperes Que ellos Te agradezcan Como alguien Me dijo La semana pasada Me dijo Me dijo Pastores Que la gente Es muy mal agradecida Pero yo le dije Yo no lo hago Por la gente Yo lo hago Para agradar a Dios Y cuando yo Bendigo a alguien Cuando yo Le tiendo la mano A alguien Estoy agradando A Dios Porque cuando Tú das algo Cuando tú Ayudas a alguien Y esperas algo A cambio No se llama Generosidad Se llama Interés Y si algo Yo aprendo De mi Señor Jesús Es que nunca Nunca Imagínese Él entrando En Jerusalén Con el Pollino Con el burrito Nuevo Que nadie Había montado Ese burro Nunca en su vida Jesús dijo Vayan Búsqueme un burro Que no sea mañoso Para yo montarlo El burro Tenía los Los cueros Todavía Con el plástico Nunca Nadie Lo había montado El primero Que lo montó Fue Jesús En los cascos Estaban Lisos Y nunca Habían sido Estrenados Jesús Estrenó El burro Y entonces Luego que lo monta Entra a Jerusalén Y lo está esperando La gran multitud Las palmas Las ponían En el piso Para que El burrito No se Ensuciara Las pezuñas O lo que tenga Con los cascos Y todo el mundo Gritaba Osana Osana El hijo de David Osana A la una A la dos Jesús vive Bueno Eso le gritaban Y le proclamaban Rey Y todo el mundo Exaltaba Pero Creo que eso No causó Ningún Efecto O sea Ningún interés En el corazón Si de algo Estamos llenos Y tenemos que Reconocerlo Es del deseo De reconocimiento Que te reconozcan Lo que hacen Que te reconozcan Tus méritos Tus títulos Tus nombres Y mientras la iglesia Este lleno De esto Mientras la iglesia Este lleno De gente Que quiere ir Subiendo de nivel Ahora no Somos pastores No Ahora tenemos Que ir más alto Somos apóstoles Y ahora los apóstoles Quedaron Quedaron bajitos Ahora somos Doctores Somos eruditos Somos rabí Ahora pelado Pero rabí Un día van a querer Óigame Sin decirle Un día Los líderes Van a querer Que le digan Querubín Llegó el querubín Protector Llegó el serafín Porque este asunto Del corazón Cuando se trata De querer Reconocimiento Y esto nos Hace Mucho daño Y nos aleja De Jesús Nos aleja De Jesús Mientras tú quieras Reconocimiento Nunca serás humilde Nunca tendrás La sencillez Y la humildad Que Jesús tuvo Y créanme Yo sé Que algunos de ustedes Se creen La última botellita De agua En el desierto Ustedes se creen Lo que En la casa De ustedes Que son Ustedes y Dios Y Dios Tiene que decir Las cosas a usted Primero Porque usted es El serafín Yo entendí Cuando Leí mi Biblia Y Y Y vi que Dios Hizo al hombre Del barro Yo dije Yo soy una pelota De barro Y oígame Yo quiero Enlucharlo a usted Para que usted Cambie Porque usted Se cree Tan grandote Y usted es una pelota De barro Pelota de barro 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 gordo Barro blanco Barro negro Barro calvo Pero en fin Barro 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 Dígale a su hermano Hermano Tú eres barro Dígale Tú eres tierra No le estoy diciendo No le estoy diciendo Tierra No le estoy diciendo No le estoy diciendo Que usted es tierra Hay que yo me Yo me coloco La colonia cara Pero bueno Un barro que huele bien Y un barro que huele mal Pero en fin Barros Somos todos Y yo no sé Por qué usted Usted se cree Otra cosa Si es barro David entendió Esta cosa Y él dijo Señor Hoy entiendo Cuán frágil Soy Yo entiendo algo Si algo hacemos Lo hacemos Para Jesús Y lo hacemos Por Jesús Si Dios te usa Tiene un área Tú no tienes Que gloriarte Porque no tienes Nada en por qué Gloriarte Porque eso No es tuyo Es de Jesús Es Jesús Quien te usa Es Jesús Quien pone su gracia En ti Pablo también Lo entendió Y dijo Yo no tengo Por qué gloriarme Y si me voy a gloriar En algo Me glorío En mis debilidades Óigame En mis debilidades En lo cabezón Que a veces soy En lo En lo En lo bruto Que a veces soy De cometer errores En lo débil Que a veces Tengo que Luchar y pelear Con debilidades Que yo tengo Como ser humano Porque soy débil Soy barro Y es su gracia La que me ayuda Pero que triste Que usted venga A la iglesia Aquí llegó Aquí llegó Fulano de tal Si yo no estoy ahí La presencia de Dios Tampoco está Quien te dijo No porque yo soy El que cargo La presencia De Dios encima Ese espíritu Lo leo En mi Biblia Lo cargaba Lo cargaba Luzbel Luzbel Que se creía Mejor que todos Los ángeles Luzbel Que creía Que podía Tener una posición Y podía Tener un trono Al lado Del altísimo Viene Jesús Jesús viene En un ministerio Está Juan El Bautista Juan El Bautista Era Era un poderoso Líder Era un poderoso Ministro Un poderoso Profeta Jesús dice No hay un profeta Más grande Que él Ni lo habrá Ni lo hay Ni lo habrá Después de él Jesús mismo Le reconoció El ministerio De Juan Que era muy Poderoso Pero viene Jesús Que no está Pensando En que yo soy Más grande Que yo soy Más ungido Que yo soy Más espiritual Que yo oro Más que tú Que yo ayuno Más que tú Jesús no estaba Pendiente de eso Jesús estaba Pendiente De hacer la voluntad Del Padre Y de dejarnos Un ejemplo De vida En humillación En humildad Y viene Y camina Al Jordán Miren En el Jordán Se reunían Discúlpenme Todas las viejas Chismosas A chismear Estaban Mientras Estaban lavando En el Jordán Estaban Todo ahí En el Jordán Se sabía Los chismes No No hacía falta Internet No hacía falta Redes sociales Tú querías Enterarte De un chisme Y te iba Para el Jordán Y ahí estaban Las viejas Chismosas Se sabía De todo Ahí en el Jordán En el sitio De reunión Creo que nunca Había silencio En el Jordán Porque había Mujeres Lavando Mujeres buscando Agua Para llevar A la casa Y bueno Como era el lugar Donde había Muchos testigos Juan Escogía Decía Que hay gente Mirona Curioso Van a ver Y van a ser testigos De esto Que se están bautizando Porque bautizo Se hace Para que la gente Vea Públicamente La fe Que tú estás Profesando Hoy queremos Queremos ser Cristianos anónimos Cristianos que nadie Sepa Cristianos Secretos Y en el Jordán Cuando alguien Se bautizaba En el Jordán Salía en primera Plana De Jerusalén Noticias Se bautizó Fulano De tal Lo sabía Todo el mundo Ahora viene Jesús está Comenzando Su ministerio Y seguramente Jesús Oye al Padre Que el Padre Le dice Jesús Vaya Y se bautiza Con Juan Jesús dice Como usted mande Padre Usted manda Y yo obedezco Pero ¿Sabe algo? Le recuerdo Que Juan El bautista Bautizaba Para perdón De pecado Y para Arrepentimiento Lo primero Que tenía que pensar Jesús Era que Las chismosas Iban a decir Que seguramente Jesús tenía Pecados ocultos Que nadie Lo sabía Porque Él se tenía Que bautizar Para perdón De pecado Yo le pregunto A usted Jesús Tenía pecado Tenía que arrepentirse De algún pecado Tenía que pedir Perdón Por algún pecado No Porque la Biblia Lo dice claramente Que Él nació Por obra La gracia del Espíritu Santo Su vida Fue sin pecado Pero Jesús Se tenía que exponer Exponer A la crítica Y al señalamiento De todo el mundo Que estaba mirando Ay Miren el hijo de María El sinvergüenza Seguro tenía algún pecado Oculto por ahí Seguro Por eso Se tiene que arrepentir Pero Jesús No le importó Reconocimiento No le importó Lo que la gente decía Le importó Que Que iba a ser La voluntad Del Padre Que le envió Viene Cuando Jesús Se aparece En el Jordán Juan lo mira A lo lejos Y lo señala Con el dedo Y le dice He aquí El Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo Todo el mundo Miró a Jesús Todas las miradas Estaban donde Jesús Jesús sigue Sigue bajando Y lo saluda Primo ¿Cómo están las gotas? ¿Desde cuándo No te comes un grillo De eso? ¿Se acuerdan que Juan Comía grillos Con miel? El hombre era raro Sin embargo le dice Primo ¿Cómo está la tía? Se saludaron El asunto Es que le dice Juan yo vengo aquí Para que tú me bautices Juan le dice Jesús Yo bautizarte a ti No ni loco Tú eres mayor que yo Porque ahora mismo Cuando estaba bautizando aquí Te vi Te vi descender Vi la unción que cargaba Vi la gloria que tenía Y declaré algo En mi espíritu Y dije que tú eres El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Jesús le dice Juan Déjate tontería Bautízame Yo vengo aquí En obediencia al Padre Entonces Están allí Luchando Porque Juan le decía Yo no puedo bautizar Tú tienes que bautizarme a mí En un momento Eso le dice Ya, ya, ya Juan Ya bautízame Y punto Porque es necesario Que yo cumpla Toda justicia Toda justicia Estamos hablando De que La gente Tiene que someterse Al ministerio Que esté de turno Tiene que estar sometido Tú tienes que buscar Una cobertura Tú tienes que buscar Un pastor Si no te gusta Este pastor morenito Que está aquí Búscate otro Esa es la ventaja Que usted tiene Que usted puede escoger Y decir Ay, me voy de aquí Porque el pastor grita Me voy a uno Que hable pasito Usted puede hacerlo Pero yo como pastor No puedo escoger las ovejas Usted viene Y se queda aquí Y ya Yo tengo que Recibirle Y digo Señor Bendícelo Bendícelo a aquel Bendice a aquel Al otro también Ayúdalo Dale un cocotazo Pero bendícelo Yo entiendo Yo entiendo Si usted quiere ser Como Jesús Sométase A un ministerio Terrenal Jesús siendo El hijo de Dios Jesús siendo El ungido Jesús no necesitaba Someterse A ningún hombre Porque él Directamente El padre Le hablaba Sin embargo Él Da un ejemplo De que hay que Someterse Al ministerio Que Dios Este usando No importa Que tú te creas Más grandote No importa Si tú Si tú piensas Que te lo sabes Todo Tú dices Este es el hombre De Dios Esta es la mujer De Dios Que tú me pusiste Yo me someto Bajo esa autoridad Yo te digo algo Tú quieres ser Como Jesús Aprende los principios Que él nos dejó En la Biblia Y le digo Juan es necesario Que me bautices Tú a mí Juan le dice Señor yo bautizo Con agua Tú bautizas Con espíritu Santo y fuego Pero Juan En un momento Le cayó También Y Juan dijo Señor Ya yo entiendo El asunto Es que Es necesario Que yo mengüe Que yo disminuya Para que tú Crezcas Esto es La vida Cristiana Mientras tú Decidas Morir Al tu deseo A tu yo Mientras tú Decidas morir Jesucristo Va a fluir En ti Por eso Digo conmigo Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Por eso Si alguna Cosa Lo hacemos O hacemos Lo hacemos Para Jesús Si te aplauden Si te dan Reconocimientos Cuando alguien Te pase la mano Y te diga Oye hermano Que poderoso Te está usando Dios ¿Sabe lo que usted Tiene que hacer? Agarre los aplausos Los reconocimientos Las felicitaciones Agárrelo así Como un chicle Mastíquelo Y luego Lo bota Bote eso rápido Porque si no Se le va a pegar En el paladar Si no se va a tragar Ese chicle Le va a dar Dolor de barriga Peligro más grande Es que La gente Empiece A tener Cierta Cierto Respaldo De Dios Y como yo Combato eso Estando bajo Autoridad Permitiéndome Que alguien Que alguien Maduro Espiritual En la fe Que alguien Con un nivel Mayor que yo Me corrija Me enseñe Me instruya Que le dijo Que le dijo El Espíritu Santo A Pablo Cuando Pablo Se convirtió Le dijo Vaya A tal casa Y sométase A un hombre Que se llama Bernabé Bernabé Le va a enseñar Todo lo que usted Tiene que aprender Y se Se internó Pablo Tres años Tres años Sometidos Bajo la autoridad Lo que Bernabé Le decía Él lo hacía Lo que hoy Lo que hoy Tiene mucha gente En la iglesia Es un montón De gente rebelde De gente Que quieren Montar su propio Kiosco evangélico Para ellos Mandar Para ellos Gritar Para ellos Profetizar Pero no fue Porque Dios Los llamó A eso Dios no los llamó Dios los llamó A que ellos Estuvieran Bajo autoridad Marcos capítulo 11 Verso 9 Por favor Marcos 11 9 Marcos 11 9 Y los que iban Delante Y los que venían Detrás Daban voces Diciendo a Jesús Oh sana Bendito El que viene En el nombre De Jesús Ahora lea Conmigo Por favor Marcos capítulo 15 Verso 12 La misma gente La misma barra Y respondió Pilato Y le dijo Otra vez Que pues quieren Que haga De aquel que llamáis Rey De los judíos Porque ellos mismos Lo llamaron Ellos mismos Lo nombraron Le dieron el título Lo mismo que le dieron El título Miren lo que están pidiendo Ahora Próximo verso Y ellos volvieron A dar voces Y a decir Alabín Alabá Crucifíquenle Le estoy hablando De la misma gente Que estaba Oh sana El hijo de David Por eso es que usted No puede caminar En el evangelio De acuerdo A lo que la gente Le dice A lo que la gente Le reconoce Viva este camino Para agradar Aquel que lo llamó Y que lo sacó De las tinieblas A su luz Admirable Número dos ¿Te quieres parecer A Jesús todavía? No te quedes Con el reconocimiento No vivas Para que te reconozcan Algo No vivas Para los títulos Número dos Si quieres parecerte A Jesús No permitas Que tu corazón Se dañe Y limite La capacidad De amar Aunque alguien Que está muy Cerca de ti Te traicione Levante la mano A los que han sido Traicionados No hablo De una traición Tonta O sea usted No puede decir No perdono A mi hermana Que no me dijo Que estaban vendiendo Y yo no compré O sea usted No puede tener Una raíz de amargura Por eso Hablo de cosas Que realmente Dañan el corazón Traición Traición No permitas Que tu corazón Se dañe Por la traición Por lo que te hacen Está muy de moda Que me hicieron algo En esta iglesia Me voy para otra Y es diferente Que usted venga Porque usted es edificado Porque usted Se conecta con la palabra Esto todo es válido Pero que usted Vaya de lugar en lugar Porque lo ofendieron Porque le dijeron Porque no lo saludaron Porque no le reconocieron En el ministerio Que tiene Y te voy a decir algo En el momento Que Dios Quiera promoverte En el momento Que Dios Quiera darte Un nuevo nivel De victoria Y de fe En el momento Que tú estés listo Para entrar En una nueva dimensión Del espíritu En ese momento Es que aparece El traidor En el momento Es que la bendición De Dios Está tan cerca Es que aparece Un traidor Para dañar Tu corazón Para dañar Tu corazón Y para probar Que es lo que Realmente tú eres Nunca permita Que tu corazón Se dañe Y que Y que Y que limite Tu capacidad De amar De amar Oígame Lo que le voy a decir Porque esto Si lo va a bendecir El que odia A uno No ama A ninguno Es mentira Que alguien con odio Puede decir que ama Para amar Primero hay que echar Fuera el odio Del corazón ¿Por qué? Porque el odio Te limita Tu capacidad De amar De amar La gente con odio Se le contamina Y se le infecta Todo su corazón Empieza a salirle pelo Y el corazón Se pone peludo Y feo Cuando tú tengas Cuando tú tengas Un problema Ve a la cruz Ven a Jesús Camina A donde Jesús Porque Él te va a restaurar Tu corazón Lo diferente Lo hizo Pedro Pedro no Pedro dijo No si me guindo Me muero Me voy para otro madero Y se fue para el madero De la cruz Aquí encontró a Jesús Que le dijo Jesús Pedro me amas Si te amo Pero yo quiero restaurar Tu amor Me amas De verdad me amas El corazón de Pedro Acelerando Si Señor Tú sabes que te amo Por tercera vez Le dijo Pedro De verdad De verdad De verdadita Me amas Bueno Señor Ya no te digo más nada Tú sabes Que lo que quiero Es que tu corazón Me dé amor Me manifieste amor Porque es la única forma Que voy a sanarte a ti Tú te sanas Amando Tú te sanas Ayudando Tú te sanas Perdonando Tú te sanas Tú te sanas Bendiciendo a la gente A pesar de que a ti No te bendigan Por eso el cántico dice Ama si quieres ser feliz Dígale a su hermano Hermano te amo Te amo Dígale a otro Te amo Sin conocerte hermano Dígale así Mire a alguien Que no conozca Dígale Hermano Hermana Te amo Pero Pruébalo Pruébalo La gente que te trate mal Trátalo bien Cuando llegues Y estén esas colas Que te pisen los callos Y todo eso Trata bien a la gente Trata bien a la gente Llévate galletas En tu cartela Y empieza a regalarle Galletas a esa gente Tú verás El cambio Tú verás Que el ambiente Todo cambia El sol ya no pega Tan duro El calor Se va Y esa cola Empieza A correr rápido Sencillamente Porque Tú empiezas A manifestar El amor Pero hay cosas Que limitan Tu capacidad De amar Lo limitan Realmente La limitan ¿Usted está de acuerdo Conmigo Que tenemos que manifestar El amor de Dios? ¿Sí? La Biblia dice El amor de Dios Ha sido derramado Pero no ha sido manifestado Cada quien se guarda Su amor Para los suyos Nunca permitas Que dañen Tu corazón Y que dañen Tu capacidad De amar Dice Mi Biblia En Juan 13 13 1 Antes de la fiesta De la Pascua Sabiendo Perdón Que su hora había llegado Y que tenía que pasar De este mundo Al Padre Como Él había amado A los suyos Que estaban En el mundo Que tenían defectos A los suyos Incluyendo a Judas Incluyendo a Pedro Incluyendo a Jacob Y a Juan Dice mi Biblia El amor A los suyos ¿Y por qué dicen Que estaban en el mundo? Porque era gente Imperfecta Era gente Que fallaba Pero Él no los amó Condicionado A las fallas De ellos Él los amó Hasta el fin Hasta el fin Dice Juan Capítulo Léalo conmigo Juan 13 21 Tanto le pesó La traición De Judas Habiendo dicho esto Se conmovió En el espíritu Le dije La versión original O la traducción Dice Que lloró Lloró Y declaró De cierto De cierto Digo que uno De vosotros Me va A traicionar Me va A traicionar Cualquier otro Dice Ah si me traicionan Lo agarro En la bajadita Déjamelo quieto Yo me las cobro Déjame Déjame tranquilo Pero Jesús dijo Me duele Que me vaya a traicionar Pero creo que Ese verso Que leímos Antes Que dice Que los amó Amó a los suyos Y entendía Que los suyos Estaban en el mundo Que está diciendo Que era gente Que estaba propensa A fallar Cuando tú amas Con un amor Incondicional Tú estás Tú estás abierto Hasta que Cualquier persona Pueda Pueda Traicionarte Y tú no vas a ser Nunca Decepcionado ¿Ha escuchado Esa frase que dice Fulano de tal Me decepcionó Hay ese pastor Con ese mensaje De hoy Me decepcionó No vuelvo más Número tres Si quieres Parecerte a Jesús Nunca permitas Que las tormentas De la vida Te quiten el sueño O te quiten la paz Otra enseñanza Poderosa De mi Señor Jesús Fue que En un momento De tormenta En un momento De tempestad ¿Se acuerdan? Cuando le dijo A los discípulos Quiero que vamos Y naveguemos Hasta la otra ribera Vamos a pasar De aquí Hasta allá Se montaron En la barca Y todos se fueron Jesús dice Oye estoy Cansado De predicar Voy a descansar Un ratico Voy a echar un camarón Y Jesús se acostó A dormir A descansar Dice la Biblia Que se durmió Tan profundo Que ni se dio cuenta Que se estaban Ahogando Se estaban hundiendo De pronto Se desata Una tempestad Los discípulos Corriendo de un lado Para otro Corriendo desesperado Judas Ya casi que confesaba Que era ladrón Y se arrepentía De todos sus pecados Pedro le había dicho Que no iba a tratar mal A los hermanos Que no le iba a dar Mala respuesta Todos estaban ahí Y entonces Decían Jesús El único que nos puede ayudar Y está dormidote Cuando lo necesitamos Se duerme Y esto tiene Una poderosa enseñanza Tú tienes Que aprender a tener paz En medio De la tormenta Dígale a su hermano Ten paz En medio Del problema Jesús Escogió Dormir En la tormenta ¿Por qué no escogió Descansar Cuando todo estaba calmado? ¿Por qué no buscó Otro sitio Para descansar? Sino que Se empeñó En dormir En la tormenta Para enseñarte A ti Y a mí Que es posible Tener paz En medio De una tormenta Dice la Biblia Mateo 8 24 Rápidamente Dice la Biblia Que Ninguno de ellos Quería despertar a Jesús Ellos oraron Ellos declararon Profetizaron Sobre el cielo Pero nada pasaba Y aquí Que se levantó El mar Una tempestad grande Las olas Que cubrían la barca Pero Jesús Dormí Es más Es más Yo creo Cuando un día Le pregunto Le digo Mi señor Tú no estabas dormido ¿Verdad? Tú estabas hecho el dormido Tenía un ojito abierto Porque mi Biblia Mi vida Yo tengo paz Si él está dentro De mi familia Yo tengo paz Pastor que me voy del país Porque ahora sí es verdad Que la cosa se puso fea Jesús está dentro de este país Jesús está Y es cuestión de tiempo Para que la gloria de Dios Despierte en esta nación Jesús se hacía dormido O tal vez estaba dormido Porque estaba en una humanidad O estaba en un cuerpo Que estaba agotado De tanto caminar Por las calles Polvorientas De Jerusalén No lo sé El asunto es que a alguien Le dijeron Vamos a decirlo Los doce Agarraditos de las manos En coro A la una A la dos Y a la tres Jesús Sálvanos que perecemos Jesús se despierta ¿Ah? ¿Qué pasa? Entonces Pedro Señor A ti no te importa Que muramos aquí Como No te interesa Que nos hundamos Y tú Dormidote Y roncando De paso Jesús se levanta Y dice Oye Hombre De poca fe Viene Jesús Se levanta Y le dice Ay tan bueno Que estaba descansando Esta gente Se para Se para En la puntita De la barca En la puntita De la barca Y se pone así Y hace así Estoy dormido Hagan silencio Y el Y el tiempo Se arregló Salió el sol brillante Y la barca Ni se movía De la quietud Que había Pedro Rápidamente Cae de rodillas Y dice ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún El viento Y el mar Le obedecen Como un perro Que le dicen Chito Y se calla Así le hizo Jesús al mar Y esa Esa es la capacidad Que tú debes tener En medio De cualquier problema Tú no puedes Caer en desesperación Tú no puedes Caer en angustia Tú no puedes Empezar a cometer Locuras Porque tú Debes saber Que si eres cristiano Cristo está Dentro de tu corazón Si tú eres cristiano Debes saber Que Él va contigo En esa barca Y donde tú vayas Vas a llegar A puerto seguro ¿Sabes por qué? Porque la garantía De que todo va a salir bien Es que Jesús Es tu capitán ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice aleluya? Número cuatro Nunca permitas Que las habilidades Que tú tienes Dones Espirituales Te hagan pensar Y te hagan actuar Independiente de Dios A pesar de que Jesús Tenía una gracia Tenía una fe Un favor Jesús decía algo Y el milagro Era hecho En el mismo momento Que Jesús lo decía Jesús decía Vaya Pedro Agarre un pez Sáquelo El pez Le abre la boca Sáquelo una moneda Pague el impuesto suyo Pague el mío Y agárrese el vuelto Jesús le decía Vaya porque La sanidad está hecha Llegaba el hombre Y decía ¿A qué hora se sanó mi hijo? A la hora que Jesús dijo O sea Jesús Tenía una autoridad Sin embargo Yo veo en mi Biblia Que nunca Jesús Actuó O caminó Independiente De su padre ¿Se acuerdan Cuando levantó a Lázaro Que levantó las manos Y dijo Gracias padre Porque tú siempre me oyes Sin embargo Yo no estoy haciendo La cosa aquí solo Yo estoy dependiente Yo estoy dependiendo De lo que el padre me dice Porque lo que yo hablo Lo hablo porque el padre Me lo da Lo que yo digo El padre lo dice Y en un momento dijo El que me ha visto a mí Ha visto al padre Lo peor que tú puedes hacer Es actuar independiente De Dios Nunca permitas Que tus habilidades Tus talentos Como aprendiste A predicar Como aprendiste Algunos versos De la Biblia Ya no necesitas Ya no necesitas Que el Espíritu Santo Te dirija Ahora Ahora basta Que tú solamente Te montes aquí Y empieces A caminar O actuar En tu gracia O en el don Aprende a ser Aprende a ser un Un dependiente De la gracia Y de la presencia Del Señor Número cinco Y última Si quieres Aparecerte a Jesús Nunca pierdas La pasión Y el deseo Por la salvación De las almas Del individuo Y de las multitudes Jesús Tenía compasión Por las almas Jesús Veía a las multitudes Que no tenían Pastor Pero Jesús Se detenía A ayudar A un individuo A uno Que estaba necesitando Un milagro Por eso Jesús Pudo sanar A muchos Y Jesús Pudo sanar A uno Y eso No debe perderlo La iglesia Nunca Nunca debemos pensar Que nosotros Estamos abocados A solamente Influir Influenciar A las multitudes Vamos Jesús quiere Que ayudemos A uno A uno Que lo necesite A un alma Necesitada A alguien Que esté hambriento A alguien Que esté sediento Si queremos Parecernos a Jesús Creo que Estas cualidades Las tenía Él Cuando iba Caminando Que las multitudes Lo seguían Y se agolpaba La gente Y la gente Se apretaba Jesús Caminaba Y se podía Detener Ante una pobre Viuda Anciana Llorando Porque iba A enterrar A su único Hijo Jesús Le dice Ya vengo Pedro le dice Pero Señor Toda esta gente Te espera No me interesa La gente Me interesa Ayudar a esta mujer Se acerca la mujer Y la mujer Está tirada En el piso Llorando La muerte De su hijo Jesús Le levanta El rostro A la mujer Y le dice Mujer No llores No llores Yo estoy aquí Te voy a ayudar Y dice Mi Biblia Que se para Frente al muerto Frente al Al ataúd Y agarra El muchacho Y le dice A ti te digo Levántate El muchacho Se levanta Y inmediatamente Se lo entrega A la mujer Y le dice Mujer aquí está Tu hijo Tu muchacho Ahora si Pedro Vamos con las multitudes Y seguía Haciendo Entonces Estas cosas Nos deben llevar A que nosotros Seamos Como Jesús En todos los aspectos Podamos tener paz En nuestro corazón Podamos ser Dependientes de él Podamos tener un corazón Que ama y perdona Y que tiene una capacidad Siempre de restaurarse Y que nunca Los títulos Y los nombres Nos interesan Más que agradar A aquel que nos llamó De las tinieblas A la luz Póngase de pie Por favor Iglesia no desmayes En tu oración Aún cuando no tienes fuerzas Aún cuando No tienes ánimo Aún cuando ves Que no hay salida Lo peor Que tú debes O puedes hacer Es dejar de orar La iglesia del Señor Debe convertirse En un ente Sensible A la presencia De Dios Hay una necesidad Dentro de ti Se llena Y se suple Solamente Cuando alguien Ora Adiós Adiós